Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré, Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba linda siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez, Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba linda siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez, Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda siempre te recordaré. Gracias.